Música Be water, my friend Soy Pacheco Carafloja y lo que veis ahí atrás no fui yo Queridos ciudadanos, habéis dado un gran paso para la humanidad Unas palabras, Pacheco, di unas palabras Queridos ciudadanos, ¡Bamba la cuaca! Como ya sabéis, soy el presidente de Minecraft Así que os quiero dar las gracias a todos por llegar a 40.000 likes en el vídeo anterior ¡No son suficientes! No, en serio, gracias Puesto que me habéis mandado un montón de peticiones sobre el siguiente tutorial Hoy chicos os voy a enseñar a hacer... Un muro en Minecraft Un muro en Minecraft Pero no un muro cualquiera, se trata de un muro épica Pacheco Carafloja ¡Hop choc! ¡Hop choc! ¡Hop choc! ¡Hop choc! ¡Hop choc! ¡Bien! Lo primero que tenemos que hacer es delimitar la zona donde queremos construir nuestro muro Marcamos la zona con lana Y digo lana porque sinceramente Hoy me apetece matar ovejas Creamos ovejas durante una semana y recolectamos su lana Voy a usar un viejo truco que me dijo mi amigo el Yeti ¡Usa la lava! ¡Demonios! ¡La lava las ha matado todas! ¡No hay ningún problema! ¡Esperaremos una semana más! ¡Hey! ¡Aquí estoy! ¡Mmm! ¡Qué calorcito hace aquí! Tengo una nueva técnica que creo que va a usar todo el mundo a partir de ahora ¡Vamos a quitarle la lana con tijeras! El único problema que tiene este sistema es que la puedes liar demasiadamente y guendigamente demasiado ¡Demonios, copón de Cristo! ¿Qué pasa aquí? ¡Te dije que usaras el lava! ¡Y no me hiciste caso! ¡Y este día bienvenido aquí ovejas! ¡Uy! ¡Se me ha escapado un pesco! ¡Otro! Bien, cuando tengamos 26 stacks de lana es hora de pasar al siguiente paso chicos Eliminar pruebas Y ahora el siguiente paso chicos Una vez tengamos la lana marcamos en el suelo donde queremos colocar nuestro muro ¡Me quemo! ¡Me quemo! Pacheco marca el muro Pacheco marca el muro Pacheco marca el muro Y no entra ni uno Pacheco marca el muro Pacheco marca el muro Los creepers y los zombis que... ¡Demonios, copón! ¡No metes copas en medio de la canción! Pacheco marca el muro Pacheco marca el muro Pacheco marca el muro Que divide el C Aquí no puedo poner muro que... ¡Bien! Según mis cálculos necesito 20 stacks de piedra Así que... ¡A picar piedra! Para ello necesitamos un pico de oro Porque el pico de oro nadie lo usa A no ser que lo encantes con... Irrompibilidad 32.767 ¡Siete! Este encantamiento suele estar debajo de los árboles de diamante Ya sabéis, un consejo de Pacheco Este sí que es un buen pico De hecho le voy a cambiar el nombre ¡Perfecto! Con su poder podría mover montañas Literalmente hablando, claro ¡Ey! Ahora picamos unos cuantos chunks En concreto medio Minecraft Perdón Antes dije 20 stacks de piedra Quería decir 20 millones de stacks de piedra Bien Después de estar un año y medio picando piedra Necesitamos un año y medio más para picar madera ¡Es broma, es broma! Solo necesitamos un libro de fortuna 800 Y ponérselo un hacha De madera, claro Instalamos un árbol y nos da lo suficiente como para hacer 8 millones de cofres Me encanta ese sonido, están... ¡Bien! El siguiente paso es hacer un mogollón de cofres para guardar toda la piedra Después de estar 45 horas ordenando todo en los cofres Por fin tenemos todo ordenadillo Y os preguntaréis ¿Cuál es el siguiente paso Pacheco? Pues muy fácil Como bien sabéis soy muy exquisito en las decoraciones Y en este caso necesito el bloque legendario Que es ni más ni menos que... Bedrock Para que obtener Bedrock necesitamos hacer un sistema épicamente guendingo Que yo mismo he diseñado Los materiales que necesitamos son los siguientes Una antorcha de resto Un pistón Y un repeater La imagen del repeater está en PNG Pero se ve el negro ese no se por qué ¡Pues descargado! Para que obtener la antorcha de resto matamos a un guardián Con un reloj y nos dará la antorcha de Preston Matamos a una abeja naranja para obtener el repeater Lo otro tíralo Y por último matamos a una abeja verde para que nos de los pistones Y eliminamos testigos Ahora usamos mi épico gundigo sistema para obtener la Bedrock Colocamos el pistón, ponemos a Reston y... Bomba la cuaca Obtenemos Bedrock Así de simple repetimos este proceso 86.664 veces Para obtener un doble cofre de Bedrock Quemamos toda la piedra en un horno Y ahora toca reemplazar la lana por nuestro muro épico Y ahora toca reemplazar la lana por nuestro muro épico Solo queda una cosa chicos Y es la épica entrada Y para ello Solamente tienes que colocarte aquí Y dejar que tu cuerpo haga la... De Mario no quería hacer eso Pero bueno, sirve Ponemos los últimos detalles Recordar que si lo hacéis muy épico Los enemigos morirán antes de tocar el muro Buen dingo Espero que os haya gustado este esquisito tutorial De cómo hacer un épico muro en Minecraft Por cierto, ese pedazo de muro que veis ahí atrás Es caca acumulada, ¿vale? En fin, si en el video anterior llegamos a 40.000 likes Sobradamente Creo que en este podéis llegar a... 50.000 likes Vamos chicos, sé que podéis Porque siempre lo hacéis Y eso es todo chicos Ah, por cierto Si os sobra un poco de Bedrock Usadla para hacer la epic fortaleza de la muerte ¡Demonios! Y ahora cómo salgo de aquí Bueno, voy a picar Supongo que tardaría un poco ¡Oh! ¡Vaya! Se ha roto ¡Oh Dios mío! Han actualizado Minecraft ¡Minecraft! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Oh Dios mío! Son montañas Y árboles ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué demonios? ¡Bienvenido a Minecraft 20.0! Me gusta más el muro de caca Sí, sí La lagartija Baila conmigo La lagartija Sí, sí La lagartija Baila conmigo La lagartija Sí, sí La lagartija La lagartija Baila conmigo La lagartija Sí, sí La lagartija ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Demonios!